Bienvenido al curso masivo en línea sobre creatividad e innovación, en el cual aprenderás el significado de estos dos términos y cómo podrás aplicarlos a tus actividades diarias. La innovación es el desarrollo de ideas que pueden ser nuevas o simplemente mejoras. En esta debe existir un grupo social dispuesto a adoptarlas y que le encuentren valor. Estas ideas pueden ser de producto, proceso, servicios, de modelo de negocio o de formas de organización. Por otro lado, la creatividad es un insumo para la innovación y se logra mediante un proceso creativo en el cual organizas tus ideas, fórmulas, preguntas y empleas técnicas que te llevarán a obtener un desarrollo innovador independiente del área en la que te desempeñes. Te invitamos a participar en este curso masivo en línea para que conozcas más acerca del proceso creativo y cómo a través de este puedes lograr productos, servicios y procesos innovadores.